En un momento dado, el afán la llevó a estar molesta. En un momento dado, el afán la llevó a estar violenta. En un momento dado, el afán la llevó a alterarla. Estaba alterada. Por eso ella le dice, maestro, no te da cuidado, que yo estoy aquí con todo este afán, hay muchas cosas, y mi hermana no me viene a servir, no me viene a ayudar a servir. ¿Sabe que el afán pone a uno violento? ¿Sabe que el afán pone a uno molesto? ¿Cuándo están conmigo? ¿Sabe que el afán pone a uno rebelde? Cuando nosotros dejamos el momento de Dios, el kairos, para meternos en el crono, el crono es el original griego, pero lo que quiere decir es el tiempo del hombre. El tiempo del hombre es el cronos, el tiempo de Dios es el kairos. Pero hay gente que sale del kairos y se mete en el cronos, en el tiempo del hombre, y cuando se mete en el tiempo del hombre, cae en el afán. Y cuando cae en el afán, cae en la rebeldía. Se pone violenta, pero ¿violenta con quién? Con el hermano, con la gente de afuera. No, violenta con Dios. Porque a la vez, gloria a San Señor, que se mete en el afán, que hablando ahora de alguien que ya conoce de Cristo y se va afuera, y se aparta, o se retiene. ¿Sabe por qué? Porque se metió en un afán. Y al meterse en el afán, se pone rebelde con Dios. Se pone violenta con Dios. ¿Por qué? Porque deja de venir a la casa de Dios, deja de venir a los cultos, deja de orar, deja de leer la palabra, deja de buscar el rostro de Dios, deja de seguir a Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos afanados a otras cosas y nos ponemos rebelde alante de Dios. Ahora, hay mucha gente que está afuera y no vienen a buscarle a Dios tampoco, porque están afanados. Y no le sirven a Dios porque están afanados. Amén, amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Yo no sé, yo levanto la mano. Yo le hice una pregunta ahorita, yo le dije cuánto quieren que Dios hable, y el mundo me levantó la mano. Dice, Señor, gracias que me estás hablando. Gracias, Jesús. Dice, Señor, gracias que me estás hablando. Gracias, que me estás hablando, padre. Dile, Señor, gracias que me estás hablando. Gracias, Señor, que me estás hablando. Gracias, Jesús, que me estás hablando. Hay mucha gente afanada, hermano. Hay mucha gente afanada hoy en día con su casa, afanada con su carro, afanado con sus hijos, afanado con sus trabajos, afanado con el dinero, afanado con tantas cosas, pero se está considerando de algo, que ese afán le está poniendo una venda, una venda en sus ojos de buscar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no nos da a nosotros la salud, no nos da a nosotros la fortaleza, no nos da a nosotros la fuerza, nosotros no podemos entonces tener un trabajo. Entonces no podemos tener una casa. Entonces no podemos tener un carro. Entonces no podemos tener a nuestros hijos. Entonces no podemos tener salud. Gloria sea al Señor. Entonces no podemos tener dinero. Entonces no podemos tener tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque estamos afanados. Gloria sea al Señor. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que primero es el tiempo de Dios. Primero es el caído. Primero es el momento de Dios. Primero es la presencia de Dios. Primero es buscar a Dios. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra que las demás cosas vendrán por a una diluja. ¿Cuánto puede levantarse un ángel y decir gracias Señor? Gracias Señor. Gloria a Dios. Gracias Señor. ¿Sabe? Yo me regocijo. Yo me regocijo cuando yo veo un alma, una vida que yo veo que ellos dicen no, primero yo voy a darle a Dios y después voy a mi trabajo. Primero yo voy y le doy el tiempo a Dios y después yo hago lo que voy a hacer. Eso me regocija a mí. Y si me regocija a mí ¿cuánto más a Dios? ¿Cuánto más a Dios? Yo he oído personas que me dicen mira, yo tengo que trabajar a una hora pero primero voy a ir al punto. Primero voy a ir al servicio porque no me quiero perder el servicio. aunque sea la predicación pero voy a ir. ¿Sabe por qué? Porque han entendido el momento de Dios. Han entendido el momento de Kairos. Han entendido el tiempo de Dios. Han entendido. Gloria a Dios. Señor que sin Dios no somos nadie. Han entendido que sin Dios no lo podemos hacer. Ay, lo siento a Dios. Mañana. Levántese un alejador de los pueblos. Diga conmigo. Tiempo de Dios y no de la fan. Tiempo de Dios y no de la fan. Otra vez tiempo de Dios y no de la fan. Tiempo de Dios y no de la fan. Otra vez tiempo de Dios y no de la fan. Él es aproso fuerte, Señor. Usted dirá, pero ¿por qué Dios tiene que traerle este mensaje? Porque Dios tiene que hablar de nuestra vida. Nosotros hoy en día ponemos tantas excusas, tantas excusas para venir a la casa de Dios. Todo es un afán, amados. Y ese afán se convierte en vanidad. Salomón decía, eso es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Demano del sol, demano de esta tierra. Todo es vanidad. Esto se va a acabar un día. Esto, gloria sea al Señor, en esta tierra, este mundo, todo esto se va a acabar un día. gloria sea al Señor y a dónde te va a llevar el afán. A dónde te va a llevar el afán. Nosotros tenemos que entender que tenemos que escoger o el momento de Dios o el momento del afán. O el momento del Kairos o el momento del Kronos. O Dios o el infierno porque no hay más nada. No hay más nada, amados. Esto se trata de dos cosas. Oígame bien y si me están viendo o me están oyendo por esa cámara, esto se trata de dos cosas. Cielo, infierno. No hay más nada. El limbo es un invento del diablo. Gloria sea al Señor. El que está en el limbo que el limbo se va a quedar. Pero aquí se trata del cielo o se trata del infierno. ¿Cuántos quieren ir para el cielo? ¿Cuántos quieren ir para el cielo? Yo le estoy hablando a que quieren ir para el cielo. ¿Cuántos quieren ir para el cielo? Déjeme decirle algo. Si usted todavía no está pensando en ir para el cielo, es mejor que piense ir al cielo y se le está haciendo tarde. El momento, gloria sea al Señor. El tiempo del Kairos. El tiempo de Dios. El momento de Dios es ahora. Ahora es que Dios está hablando. Ahora es que dice la palabra buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Buscálo en el camino. Es el momento de Dios. Es el momento de Kairos. Es rayo siendo la presencia del Señor. Sí, Dios está en el programa. Él es una alabanza del Señor. Él es una alabanza del Señor. Él es una alabanza del Señor. Dios se mueve en medio de un pueblo que le adora. Dios se mueve en medio de un pueblo que le adora. Dios se mueve en medio de un pueblo que sabe decir, Señor, que adoro, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Respondiendo, Jesús le dijo Marta, Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Me da tristeza, hermano. Me da tristeza como a veces aún también dentro de las congregaciones. Aún dentro de las congregaciones me da tristeza porque esto no es solamente a los de afuera. Él no es solamente con los que no conocen a Cristo. Dentro de las congregaciones en el momento de la palabra de Dios en vez de estar escuchando sus palabras están haciendo otras cosas. Jesús le dijo a Marta. Si me estás haciendo comida, si estás limpiando la cocina, si estás haciendo lo que estás haciendo, estás afanada. Ese no es el momento de hacer eso. Eso no es un pecado, no es malo, pero el momento que estás encogiendo se convierte en pecado porque yo estoy aquí hablando la palabra. se supone que tú como discípula estés aquí. Hay gente que cuando llega el momento de la palabra está tosinando, está haciendo otra cosa. No, no, no. El momento del caño, el momento de la palabra del Señor. Amado.